Hemos vuelto Queremos darle la bienvenida La televisión tiene estas cosas, ¿no? En estos momentos se solicita la presencia del señor André Mastrán llegan en el teclado, señor André Mastrán Sí, sí, acá estamos, hemos regresado Exactamente, queremos darle la bienvenida Hay gente heroica en esta vida y entre todos ustedes que han resistido el frío y se han animado a venir hay gente que vino y no es joda, hay gente que vino desde el departamento de La Valleja que acaba de llegar así que, no puedo menos que Yo sabía que Mastrán y lo hubiera buscado en La Valleja por diferentes razones y vinieron a por él ¿Quiénes son? ¿Todos vinieron de La Valleja? Usted parece llevar la voz cantante, señor Emiliano Emiliano mire, mire, le voy a hacer así esto viene a ser como ahora aquí está su disco ¿no? La leche con la proye La leche de todos los días, claro Usted se ha perdido la primera parte del show nosotros queremos compensarlo de alguna manera dentro del no le vamos a decir que canciones hicimos en la primera parte del show pero ya que usted vino de La Valleja de Canción le gustaría volver a escuchar o quizá escuchar por primera vez me gustaría volver a escuchar volver a escuchar no porque se supone que no la escuchaste no la escuchaste no la escuchan al disco ah, bien el disco que está en la venta por supuesto Tony Bananas Tony Bananas Tony bueno, vamos más adelante sobre el final del show con más a Tony Bananas ahora lamentablemente este personaje fue un día por Minas y se perdió yendo a Mariscala y cayó en un baldío en un terreno baldío y fue este lo que les voy a contar ahora Viernes medianoche cielo negro no hay luna ni tampoco estrellas tristeza melodía silba el viento grasna un cuervo que revolutea niebla es pesante regreso a casa un sitio baldío voy atravesando mientras imagino muchas cosas apuro un poquito más el paso jajaja 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 por fin llegué a mi casa tras mucho caminar con la cola enteras pandas estoy y vuelvo confesar al entrar la luz se cortó alineando pisé en la oscuridad otra vez cagó el perro con razón no le llamas detrás de cada frente empiezo a ver una sombra que no es el sopor ese otra vez afuera el viento sigue con medias atonales mi corazón es un tambor mientras hago guillos atones ah escucho ruidos randeros y crujero de muebles espero que no sea el sopor ese el sopor el sopor el sopor es el camino guater yo desde mi cuarto mi perro que nunca nada empezó a aullar las campanas del reloj que están tan quietas hoy les da por sonar del 20 de golpe se cierra una puerta y las subolíferas horas se hacen eternas eternas escucho ruidos raros y crujero de muebles espero que no sea el sopor ese el sopor al camino esto fue el jardín del sopor peril huir huir el sopor que fuir rice que fuir למ que fuir el as el as crujero car el as